qué tal amigos de crónica regional muy buenos días de reportar a lo trejo desde avenida panamericana a la altura del puente san francisco donde como ustedes pueden ver un trailer ha tenido un percance en su caja se rompió al intentar cruzar este paso a desnivel de la vía del ferrocarril aquí en panamericana altura de la colonia bonito juárez y de belisario domínguez bien al intentar cruzar este trailer el primer reporte fue que había golpeado el puente no fue así sino que la carga la carga se venció venció la caja y terminó por romper el contenedor del trailer la caja del trailer así es que por el momento el puente san francisco javier aquí a la altura de panamericana y belisario domínguez se encuentra completamente cerrado a la circulación no hay paso esto va a tardar un buen rato bien debe haber este en un traslape de la carga y posiblemente deben retirar el vehículo así es que trate de evitar esta zona busque alguna alternativa porque se encuentra completamente bloqueada esta este paso a desnivel en panamericana y belisario domínguez se encuentra san francisco javier y bueno por el momento pues no hay mucho tráfico no es un horario todavía de las escuelas así es que no no se ve tráfico en esta zona pero sí informarles amigos que va a estar cerrado por un buen rato este puente san francisco javier aquí en panamericana y belisario domínguez a la altura de la colonia benito juárez vamos a ver la carga cómo fue que se venció el la caja de este trailer se rompió una carga considerablemente pesada consiste en un cartón para reciclaje para reciclaje y bueno pues que intentó cruzar además que no sabemos si hubiera podido cruzar pero bueno aquí la información amigos de crónica regional un trailer con carga de cartón bloqueando completamente la vialidad aquí en el puente san francisco javier para que tome en cuenta esta situación y busque alguna alternativa para salir hacia sus destinos hasta aquí la información amigos muchas gracias por su atención hasta pronto 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 hasta pronto